¡Hola chicos y chicas! Ranta aquí de nuevo, con nuestra preciosa Juliet. A ver qué podemos comprar. Temas me habéis dicho que son vestidos, informe. Mal americano, nada, eso no me interesa. Muertes alucinantes. Giro del armadillo. Armadillo. Sacudir a Nick. Salud y mejoras. Boom, boom, boom. Lollipop. Un poco más de vida, recuperación, venga. No sé qué tal será eso, pero bueno, vamos por comprar algo. Por cierto, alguien dijo que... Estaban hablando. Que dijo que tenía el pajarito sangre en la boca. No hombre, no. No seáis mal pensados. A ver que me acuerdo cómo se utiliza. Eso es ketchup. Es ketchup, chicos. No seáis... ¡Sensé! Ha, Juliet. One moment, please. ¡Suscríbete al canal! I have studied the zomboid sciences for 40 years. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scanner. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of breath, magic, and explosives, someone cracked the wall between Earth and rotten world. And the gases of rotten world seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and rotten world, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bummer. That is our mission. The bummer is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You'll destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I'm counting on you both. Kill the motherfuckers! Yes, sensei. Que guapis. No sé si os... No sé si os habréis dado cuenta, chicos, pero el... El sensei ponía aficiones. Karate, no sé qué. Hombre, qué buena. Cinco. Y... Re... ¡Eh, hijo puto! ¡Sóltame, coño! Hop, hop, ho... Ahí estamos. Ya, coño. Y recoger ropa interior de... De lo... O sea, recoger... Coleccionar ropa interior femenina. Fonía. Joder, qué hijo de puta. Muere. Vale. Bueno, mientras solo sea uno. Perfecto. La acaba de lanzar contra los explosivos. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Desde luego, me ha salido de puta madre. Por cierto, si alguno escucha algún problema en el audio. Alguno... Diferente al habitual. El... Que no se preocupe más. Que he pedido un... Un nuevo micrófono. Y espero, por Dios, que me llegue pronto. Mira, esta técnica es que... Me los... Ventilo rapidísimo, ¿eh? Ya ha salido otro. Veo su sombra. Pero... ¡Yapum! ¡Siepuchi! ¡Siep! ¡Uy! Me cago la puta. ¡Siepuchi! ¡Uy, hijo! ¡No corras! ¡Oh! Fail. ¡Hala, qué guay! ¡Juliet se levanta! ¡Qué guapis! Hostia, molaría que hubiese un modo extra que pudiese ser una zombie. ¿Sabéis que hay peña que es fetichista con los zombies? A ver, venga. Cortamos la cabeza. ¡Oh! ¡Pum! 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 Ya está, vale. Perfecto. A ver si le ve por aquí el otro. ¡Oh! ¡Uf! Menos mal. Este lo paramos. Este lo paramos. Cortamos una. ¿Y nos dará tiempo a cortarla antes de que se despierte? ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Oh! Ahí va, he fallado. Ahí, quieto. Quieto tú también. Juntito es el uno contra... junto al otro y las cabezas salen rodando. ¡Uy! Ahí estamos, perfecto. Cabeza fuera. Espero que por aquí... ¡Oh! ¡Uf! ¡No sé si... ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Esto... ¿Cómo era? Círculo X. ¡Oh! ¡No me acordaba ya! ¡Yoy! ¡Me cago! ¡Ay! Este ataque de lucha libre no me sale muy bien, ¿eh? ¡No puedo dejar que el zombi de fuego toque el dynamite! ¡No puedo dejar que el fuego toque el cementerio! ¡Esto es gratuito! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ya está... ¡Oh! ¡Cabron! ¡Caite! ¡Ya! ¡Uf! ¡Oh! ¡Joder! Venga Qué putada Ahí estamos Este fuera Este fuera Y Y La ha rozado, eh Ahí estamos Estos tres le paramos Y ahí este Y ahora paramos este aquí Podemos empezar a cortar cabezas Y facilitar las cosas Oh, dos por uno Ding, ding, ding Ahí estamos Ahí estamos Joder Esto se está volviendo bastante complicado, macho Ay, veintiuno Este lo paramos Ay, coño Uf Venga Ya solo queda este Hijoputa Ah, no Quedan dos Venga Muere Oh, yeah Ya Uh Los zombies Me están tocando las pelotas Venga A ver A ver los bebés Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Oh Me encantan las... ¿Cómo se llama? Las pantallas de carga Se está pensando en inglés Todas son súper graciosas Son... Es que... Estas pequeñas ideas me parecen muy originales Otra cosa que nunca veo en los juegos ¿Por qué no las pantallas de carga ponen un minijuego? Aunque sea ridículo Yo creo que deberían de ponerlos No debe costar nada en... ¡Oh! ¡Gene, gine! ¡Hey! ¡No me reconocen a ese hombre! ¡Vamos a la escuela con nosotros! ¡Es el hombre! ¡Para abrir la puerta entre aquí y el mundo roto! ¡Tengo que para el parque! ¡Oh, Dios mío! No hay nada más hysterical para mí que mirar este mundo llenar. Este mundo, este gobierno, esta sociedad, hizo mi vida a hell. Bueno, ahora todos van a saber a la vida a hell. ¡Forever! ¿Por qué haces esto a mi escuela? ¿Qué? ¿No tenías tiempo para limpiar tu caja, Juliette? ¡Hey! ¡Leave her alone! ¡Wait till I get my hands on you, dude! Uh, uh, I mean, uh... Malicious lords, I invoke your dark forces in declaring myself god of this realm. As the pawn is present, may your ritual commence, and may the dark purveyors appear! Now! Bingham, Kelly, Swash, Lingori, Yellum, Tavall, Elimora, Forum, Totum, Cav, Bingham, Kelly, Swash... ¡No! 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 This world makes me wanna pimp! You're the one who called us here! Yeah, that's right. I'm your new master. And I demand you initiate the pawn into the ritual and rot every living thing in the school along the way! Ha 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 ha! Ha 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 ha! That's awesome! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! I did it! All right, guys, time for you to rot this entire school and everyone in it. Ha 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 ha! I think I did this kid with a fucking head case. Ha 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 ha! How could you do this to Sensei Murakawa? That's slanted. The slimes of zombie hunting. Ha ha ha! ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 ¿Qué estás riendo, tío? ¡Vamos a comenzar el ritual! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡No! Me recordaba el tío ese, Nicolas Cage, porque tiene una cabeza que parece que tiene un cuervo posado encima, ¿eh? El pelocuervo le voy a llamar a partir de ahora. Pelocuervo es un mierdas, o sea... Un puto... ¡Aaah! Oh, genial. Ahora estaremos en un... ...concierto de punk alternativo... ...cantado por un zombi. La cosa no se puede poner peor. ¡Qué guapis! ¡Vamos a ver! ¡Venga, que ya le tengo ganas! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Qué guapis, vamos a ver! Hostia, me está disparando cosas. Parecen como letras, ¿no? Ahí estamos. ¿Os habéis fijado lo cachondo que...? ¡Qué guapis! Claro, porque esquivarlo no era lo suficientemente sencillo. Hostia. Es verdad, me está disparando letras. Es que su voz... Produce... Ataques físicos. Me gusta que estos cabrones... A ver si lo veis ahora. A veces te atacan tirándose como si fuese un concierto. ¡Cadrones! ¿Lo habéis visto? Ahí estamos. Puta cabrón de mierda. Por cierto, no me he podido conectar al PlayStation Network. Me ha esquivado. Esquiva este, hijoputa. Por aquí había uno. ¡Oh, no! ¡Ya! Había un... No he podido conectar al PlayStation Network y esto tiene un montón de... Los marcadores se ven por ahí. Chupachus, que bien me viene. Que ya tengo solo media vida. Ah, si está aquí... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo wasteable, Bobo! ¡Hijos de putas! Mira a esa cabrona que estaba ahí tumbada. No sé si es una tía o un tía. ¡No! Ahí estamos. Una cabeza menos. Y creo que había otro por ahí. Pero bueno, le dejo. ¡Oh, yeah! Eso... Ah, eso salía en una película. Ay, no me acuerdo en qué película era. Lo de entrar por una puerta... ¿Alguno se acuerda de qué película era? ¡Oh, no me acuerdo, chicos! ¡Pues joder! ¡Oh! Era una película de acción. Recuerdo una que le pegaba una patada y salía de puerta a puerta. No sé, me viene a la mente ahora... A ver si alguno se acuerda, chicos. ¡Ah! A ver qué hay por aquí. A ver si hay algún truco o algo secreto. Nada. ¡Hop! ¡Triángulo! ¡Oh, yeah! ¿Por qué? Esquivar las cosas no es suficiente. Mucho mejor cortarlas por la mitad antes de hacerlo. Ya ves, la verdad que está bastante bueno es cuando... A ver, vamos a ver un poquito de vida. Vamos a usar uno antes de bajar. Y a por él. ¡La mano! ¡I'm gonna crush your face! ¡Ha ha ha! ¡I'm lovin' this shit! ¡Ahí está, ah! ¡Filme, attenca! ¡OOh, me encanta el olfismo de ser casi muerto el día de la mañana! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Tortując pequeños animales? ¿Qué tipo de agua a la agua? Chippendale, eso hace a Skyliner aquí como el hombre más incómodo de la vez. Por si acaso... ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a dejar dar, cabrón? ¡Oh! ¡Oh! Y le calcé al menos dos. ¡Fucking bitch! Nunca... ¡Oh, iba! Nunca había salido atacado por un insulto. ¡Uy! ¡Toma tú esto, hijo de puta! ¡Wannabia Rapper! ¡Wannabia Punk! ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¿No sabes dónde estoy o qué? ¿Se me ha quedado el juego enganchado? ¡Oh! Es que no... Si ya estás muerto. ¡Venga, estate quieto! ¡Oh, iba! ¡No! 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 ¿Cómo se...? Estaba intentando esquivar el turbo, chicos. ¿Os acordáis cómo se activa el turbo? Voy a mirar un segundo. Eh... No, pues... ¿Cómo se caza...? Voy a cazar al novato. Voy a cazar al maestro. Contador novato, recuperación chupachulo. Vecino a semiplatine, chupsodro, salvar compañero... Caza brillante. ¿Que es caza brillante? No. Uber Zombies. Mm, 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 mm. Ah... Mira, teléfono de Juliet. Juliet recibe llamadas de amigos. Mira a menudo cuando lo... O cuando haya un aviso. No entiendo. No me explica más. Así que... Eh... Barra... No, barra americana, no. Aunque no está mal esa escena. ¡Uy! ¿Dónde estás, hijoputa? Vamos a intentar esquivarlo. ¡Eh! Lo esquivé, jeje. Venga. Si todos sabemos que solo quieres llamar a... ¡Ah, hijoputa! Vamos a tomarnos un chupachus. ¡Ya! ¡Muérete de una puta! ¡Oh! ¿Tiene otra vida o qué? Ah, vale. Tenemos que hacer... Finishing move. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! La palabra no me... ¡Venga ya, coño! ¡Oh! 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 ¡Poder de la fuerza! ¡Oh! ¡Ouuh! ¡Ouuh! ¡Oh! 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 ¡Ouuh! ¡Pareis! Da por toda esa respuesta. ¡Uuuh! Yo... ¡Oh! ¡Oh! Hijo... ¡Hijo de puto! ¡Oh! ¡Isana mor cattle! Venga, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pero qué tenemos que ir destruyendo? No entiendo muy bien Vale Estoy destruyendo los speakers, pero... ¡Hoy va! Me ha calzado otra hostia ¡Hijoputa! Ah, vale, ya lo entiendo Sí, le tengo que llegar antes de que se ponga a hacer el ruido ese Porque si no, llegan más speakers ¡Venga, hijoputa! ¿Pero por qué no le puedo hacer daño? ¿Cómo se desactivaba el punto de vista? Venga Esta es la música que quiero yo en mi concierto de punk ¿Y ese primer plano o qué? Desde luego, no he visto tío más... Miradlo arriba a la derecha, no me habéis fijado Mirad qué cara de capullo tiene Parece un Frankenstein A ver, que hay otra palabra ahí esperándome Ah, no, no ¡Venga, venga! Baja, hijoputa No puedo acercarme Hostia, me acaba de hacer un... ¡Hijoputa, cabrón de mierda! ¡Hijoputa, cabrón de mierda! ¡Hijoputa de mierda! Estoy deseando de arrancarte la cresta Pero esto no puede esquivar al final ¡Espera! Chupachus ¡Uf! Yo creo... ¡Uf! ¡Eh! Esquivamos otra vez ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! Me esquivo ahora ¡Oh, ya estamos otra vez! ¡Venga! ¡Tetetetetetetaram! ¡Uuuh! 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 ¡Uf! Casi me da el rebote Y yo creo que ya le podemos matar ¡Oh! ¡Venga! ¡Méteme el combo! ¡Oh! Me soltó en... Me ha clavado el chumino ¡Oh! ¡Oh, ya estamos otra vez! Sí, parece que sí El hijoputa está intentando... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya le estamos... Le hemos esquivado ya... ¡Muerte de una puta vez, coño! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Venga, venga! ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Quién te crees? ¡Cobrón! Estoy tan concentrado Que no consigo recordar A puncos famosos ¡Uuuh! Ya era hora, joder Vamos a ver qué coño... Hay en el interior de este ¡Seguí, chico! ¡Este es un paraudable! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, f***! ¡Uuuh! ¡I nada más de crea! ¡Uuuh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensei! Mr. Markawa Juliet and Nick I have faith You can stop them All humans must die As I must now do Sensei, no Don't leave Oh, I have this for you, Juliet Happy birthday, Juliet You were always my favorite pupil Sensei! But... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo vamos a dejar aquí chicos No olvidéis darle a me gusta y favoritos Y... Un saludo desde G40 Rant y Juliet Fuera